La tarde del último sábado se realizó la exhumación de una persona al parecer de sexo masculino que se encontraba enterrado a casi dos metros de profundidad en la habitación de un inmueble ubicado en el barrio 7B del centro poblado Alto Trujillo en El Porvenir. Con la presencia de la fiscal del distrito, Marilyn Pereda, personal de criminalística y peritos de medicina legal realizaron el proceso de exhumación de los restos que fueron trasladados a la morgue de Trujillo para su identificación. Se presume que el cadáver sería de un empresario del distrito de Víctor Larco, secuestrado en enero de este año, mes en el que los delincuentes solicitaron 270 mil dólares a sus familiares por el rescate.